Los amigos de la familia Escalante, el cumpleaños de nuestro amigo Alexander, Alexander Escalante. Felicidades, y eso va para Ionifil Internacional, con mucho cariño, Pascualillo de Granado, de la carretera central. Felicidades, y eso va para Ionifil Internacional, con mucho cariño, Pascualillo de Granado, con mucho cariño, Pascualillo de Granado, de la carretera central. Felicidades, y eso va para Ionifil Internacional, con mucho cariño, Pascualillo de Granado, de la carretera central. Felicidades, y eso va para Ionifil Internacional, con mucho cariño, Pascualillo de Granado, con mucho cariño, Pascualillo de Granado. Pero no, no se puede dejar de vivir Ahora lloras por mi querida, nada puedo hacer por tu amor Cuando yo te di mi querida, te doy la sensación Pero ya es tarde en mi vida, volverá a darte mi querida Nada queda entre los dos, te lo ruego, ruego por Dios Mi amigo, las hermanas Garamendis, con mucho cariño ¿Dónde están las hermanas Garamendis? ¿Dónde están las hermanas Garamendis? ¡Sagón! ¡Vamos Dios! 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 ¡Qué bonito! ¡Vamos Dios!